Debemos culminar este viaje académico en un escenario muy diferente al que esperábamos. Nos hubiera encantado el regalo de verte portar toga y birrete, pero tenerte a salvo en casa vale más que mil materias aprobadas. Sin duda, perteneces a una generación única. Sacrificaste la presencia en las aulas y la convivencia con tus amigos para proteger a tu familia y salvar vidas. Esos días de entrega y esfuerzo hoy cobran sentido. Son días que dejan un valioso mensaje a los que vendrán después de ti. ¡Sí se puede! Hoy no podemos organizarte el acto académico que deseábamos o una cena de gala para lucir ese atuendo tan especial. Nos hemos perdido tus últimos momentos en las aulas, pero no olvidaremos que pasaste por aquí con la ilusión de cambiar el mundo. Hoy queremos decirte gracias. Hoy más que nunca, México te necesita. Llegar a este día no fue fácil. Debimos equivocarte, rectificar y empezar de nuevo. Sabemos que a veces te desanimaste, pero diste lo mejor en cada entrega. Queremos que sepas que de ahora en adelante estaremos contigo. En tus futuras historias. En tu negocio. Despacho. Laboratorio. Oficina. O salón de clases. Lucha por ser la mejor versión de ti. Allá afuera, te necesitamos para que el país siga avanzando. Cuando las circunstancias lo permitan, vamos a verte llegar con tu familia y amigos a una merecida fiesta de graduación. No te desanimes. Lo mejor siempre tarda un poco más en llegar. Gracias por elegirnos como tu casa en los últimos años. Por darle color a los jardines con tu risa. Y poner en alto a nuestra universidad con tu talento e integridad. Dejas una huella inolvidable en las páginas de nuestra historia. Dejas una huella inolvidable en las páginas de nuestra historia.